A Quiet Place Part 2 Un lugar tranquilo parte 2 o Un lugar tranquilo 2 es una película de nuevo dirigida por John Krasinski secuela de Un lugar tranquilo del año 2018 y protagonizada en esta ocasión como no por Emily Blunt esta película es del año 2020 y diréis no es cierto se estrenó en mayo del 2021 o en junio o por ahí vaya no sé en vuestro país pero vaya que más o menos en primavera-verano del 2021 a lo largo del verano ya estaba estrenada en casi todos los sitios etcétera sí pero no lo cierto es que aunque no seáis consciente de ello esta película es del 2020 por un motivo básico y esencial porque tuvo su premiere tuvo su estreno antes de la pandemia justo antes de que bueno ya estábamos en prepandemia estábamos ahí calentando motores con ganas lamentablemente pero lo cierto es que la película llegó a hacer su premiere por lo tanto es una película del 2020 el primer pase que tuvo fue en 2020 luego es cierto que se suspendió su estreno hasta llegar en el 2021 por lo tanto podemos entre vosotros y yo pues reconocer que es una peli del 2021 pero no se modificó desde su estreno premiere insisto en el año 2020 por lo tanto la peli oficialmente es del 2020 y por tanto yo digo que es del 2020 la mayor parte de películas que llegan con este aura brutal de que la peli es súper original es súper fresca es súper diferente es como una película suelta entonces se anunció la secuela y fue como ay a lo mejor lo fastidia en esa frescura se pierde yo creo que hubo cierto temor cierto miedillo a que esto fuese así lo hubo sin embargo Krasinski es un tipo que yo no creo que hiciese una secuela solo por dinero además sobre todo porque esta peli al final se estrenó en 2021 o sea que mucho dinero nos regaudó por tema de la pandemia pero bueno pero aún así yo creo que no estaba él pensando solo en eso y además por cómo termina la primera ya sabéis que no hago spoilers pero lógicamente si hay una segunda parte siempre suelo decir pues como acaba la anterior por pura lógica pues yo creo que es evidente que el final era abierto que había un final que tenía que continuar no tenía que pero podía continuar entonces yo creo que bueno no sé si justifica una secuela esto de no es que la peli no es necesaria yo siempre digo lo mismo pero y cuándo es una película necesaria quién decide si es necesaria o no cuáles son las reglas de una peli sea necesaria no o sea no existe entiendo la frase perfectamente hay una peli pues eso la secuela de Blade Runner innecesaria ah no pues fíjate resulta que es tan buena como la original o sea que realmente hay casos entonces bueno yo creo que la secuela fue recibida con cierto estigma al principio o bueno o iba a ser recibida pero según iba pasando el tiempo las ganas crecían la secuela obviamente nos continúa la misma historia ya no tenemos al personaje del director del prota de la anterior película John Krasinski está solo Emily Blunt pero tiene pues a la hija al hijo que por cierto han crecido bastante de una escena a otra se supone que esta película empieza justo cuando acaba la anterior y pues obviamente se nota que han pasado unos años que han pasado unos años pero claro ¿qué vas a hacer? pues es que era insalvable o sea hay que aceptarlo es lo que hay pero bueno entonces bueno como es literalmente parte 2 y esto a veces me gusta la parte 2 es literalmente la continuación o sea es que sigue es un poco como cuando en Halloween ¿os acordáis? Halloween la original del 78 la secuela seguía justo donde acaba la primera que luego se descanonizó y se decidió que esta película no existía en el universo Halloween pero esta película continuaba directamente cuando se acabó la anterior y esto hace lo mismo lo que ocurre es que al principio tenemos el prólogo digamos la primera escena en la cual podemos ver como empezó todo vemos el ataque literalmente de estos seres estos bichos bueno no tanto el ataque o sea no quiero decir la llegada no sabemos todavía como se llaman que son no tenemos digamos el punto de vista de un oficial del gobierno no sabemos como está respondiendo la tierra que está ocurriendo en otros lugares del mundo solo vemos desde el punto de vista de los protas de la primera peli nada más pero aquí también tenemos al personaje de Kilian Murphy que aparece únicamente al principio pues como un tipo normal pero que luego será uno de los supervivientes de esta especie de holocausto monstruoso por así decirlo y silencioso hay un problema que tienen los bichos ya lo sabemos y digamos que gracias a eso pues se puede vencer a los bichos pero eso no quita que sean terriblemente rápidos y peligrosos o sea ellos digamos que tienen un problema además muy original y muy chulo con el aparato que utiliza ella pues para vamos a decir captar un poco de sonido la chavala y bueno la verdad es que oye así a lo tonto pues se les puede machacar pero claro es complejo porque son muy rápidos y muy peligrosos insisto y la peli no está tan contenida como la anterior digamos que expande un poco las fronteras porque bueno lo que quieren es ir a algún lugar que ella la chavala pues piensa que puede ser más a salvo una isla y bueno pues básicamente la peli es también intentando encontrar la manera de llegar allí y ver cómo es posible que puedan sobrevivir obviamente el mundo se ha convertido en un lugar pues muy extraño lleno de gente pues que en fin los que han sobrevivido pues han sobrevivido felicidades enhorabuena pero puede que mañana sea tu último día o hoy mismo porque el lugar es muy peligroso más que tranquilo entonces vaya eso es un poco el plot como se mueve yo creo que la mayor parte de la gente disfrutó más la secuela tengo que diferir no sé cuál es exactamente el motivo creo que Kilian Murphy hace un gran papel no le pongo pega de hecho creo que es interesante su protagonismo pero su personaje no es el de John Krasinski y es gracioso porque en realidad él no quiere ser el de John Krasinski si veis la peli pues me entenderéis pero también tenemos otro problema y es que ambos o sea John Krasinski obviamente sale al principio pero quiero decir que no está en la peli ya en el tiempo real pero el personaje de Emily Blunt está pues hombre recién parida con un pie enclavizado por así decirlo que por cierto no me gustó que casi no cojease o sea ella apenas tiene problema es como bueno no me he clavado un pedazo monstruo así en la planta del pie que me ha atravesado entera que por poco no me lo meto en el ojo de lo grande que era y nada me duele un poco tengo unas vendas pero va puedo perfectamente sobrevivir ostras cuidadito pero bueno nos quedamos un poco con esa historia de que ella tiene que cuidar al bebé y literalmente no se mueve o sea es que ella apenas se mueve del lugar en el que está escondida y bueno no hace mucho el chaval también tenía ahí bueno con el bebé hay una pequeña subtrama pero es digamos la trama secundaria claramente yo creo que la original aunque Emily Blunt fuese la primera acreditada John Krasinski el segundo yo creo que todos más o menos tenían no digo el mismo tiempo de pantalla porque no lo he calculado ni lo he consultado pero tenían más o menos la misma importancia aquí claramente la chavala la hija tiene mucha más importancia y es claramente la protagonista de la película aunque Emily Blunt pues tenga el vamos a decir el primer crédito porque pues es la estrella pero bueno entonces vaya yo creo que es una peli que eso hace que pierda un poco y la historia principal si es verdad que es muy interesante a mi me encanta esto de que exploren nuevas fronteras porque creo que es básico para continuar la historia no puedes estar siempre encerrado disparando a los monstruos o lo que sea no puedes tienes que ir un poco más allá aunque sea muy arriesgado porque es la única manera de que la historia continúe pero también es verdad sin desvelar el final que pues eso en los compases finales de la peli tampoco nos demuestran una novedad muy grande es diferente es no sé si decir superior pero por lo menos es igual de efectivo que en la primera esos compases finales pero son similares a fin de cuentas sabéis de lo que hablo son similares diferentes pero parecidos al mismo tiempo es verdad entonces bueno yo creo que es evidente que hay argumentos suficientes como para decir que la peli pues es un poquito inferior pero la crítica y el público en general la prefirieron y yo suelo estar bastante de acuerdo con la crítica sobre todo a mi me gusta me parece buena peli la volvería a ver pero me quedo con la primera bueno el tema técnico que no lo hable en la primera entrega pues lógicamente estaba muy bien todo el tema visual estaba bien vaya pero en esta se ve incluso mejor todo obviamente porque ha pasado un tiempo pero sobre todo porque al estar en los exteriores en lugares abandonados claro es un mundo que han pasado no sé cuántos días o un año o dos años lo que sea desde que empezó esta historia entonces pues muchísima gente ha muerto pero muchísima gente ha muerto entonces es un poco como un mundo pues eso post apocalíptico literalmente y bueno la escena del tren o sea cuando ella entra en un tren en las vías parado ahí en mitad claro y dices ostras y entra y aunque no se ven de primer plano tú ves que está lleno de cadáveres de esqueletos hay momentos no interesantes y la amenaza sigue ahí la amenaza sigue ahí y se sigue notando fuerte pero yo yo sentí menos en esta peli no sé quizás soy un poco la opinión contraria tampoco creo que haya una gran diferencia o sea si es un 7 y medio la otra es un 8 pues al revés quiero decir que te puede gustar más una o la otra pero son parecidas y eso yo lo quiero reconocer a Krasinski ya lo he dicho que las secuelas pueden ser tan buenas o mejores que las primeras partes creo que ese mito ya a ver evidentemente pues insisto que las originales suelen ser más frescas porque luego la gente dice va vamos a exprimir un poco la gallina de los huevos de oro pero hay muchísimos casos muchísimos muchísimos casos en los que no hay un gran bajón incluso hay un subidón que es difícil pero es verdad y podríamos citar 50 casos entonces yo creo que es evidente que hay que reconocerle a Krasinski que haya hecho una secuela a la altura de la primera y que aunque a mí no me haya gustado tanto pues la pongo insisto en un plano similar bueno le faltan esas cosillas de ciertos personajes pero yo creo que la chica gana bastante gana muchísimo o sea esta chavala no sé cuál será su futuro como actriz pero promete bastante y su forma de actuar físicamente o sea con sus gestos entonces eso es algo que yo admiro al igual que como digo la capacidad de dirigir yo creo que Krasinski aquí de verdad ha demostrado que es un tío muy capaz de ser un gran director de cine ya lo había hecho en la primera pero aquí ciertos montajes que hay que obviamente él no es el montador pero bueno el director tiene gran importancia en el tema todo como está fotografiado que obviamente él no es el director de fotografía no le quiero dar todos los thumbs up a este hombre porque él es el director pero si es verdad que para coordinarlo todo tan bien se necesita algo y es Krasinski yo creo que lo hace todo muy bien y yo creo que un lugar tranquilo parte 2 aunque insisto no me haya gustado tanto como la primera es una película más que notable por ello se merece una B+. Chicas, chicos muchas gracias como siempre por estar por aquí os lo agradezco de veras ya sabéis que podéis dejar algún comentario por supuesto likes o incluso compartir los vídeos si os gustan pero por lo menos algún comentario siempre viene muy bien ¿de acuerdo? evidentemente voy a estar aquí en un par de días voy a seguir trayéndoos más y más y más contenido así que os agradezco mucho que estéis por aquí y espero que sigáis os podéis quedar porque aquí hay vídeos a cascoporro literalmente es que cada dos días tenemos un nuevo vídeo y yo dentro de un par de días volveré a estar y espero que vosotros también muchas gracias como siempre por verme y hasta la próxima chao chao chau